¡Ala! 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 Cuando veo que les pasa a esos compañeros, me pongo a su lado de mi que no lo quiero. ¡Em piensan! ¡ULIC! ¡Argo para mí! ¡El que tú no quieres que me hagan a mí! ¡Em piensan! ¡ULIC! ¡ULIC! ¡Em piensan! Y nos imparamos en el otro. ¡Em piensan! ¡ULIC! ¡No no pido yo! ¡A toda la persona viene delot! ¡Ala! Si siempre los de clase se me fueran en la fría, mi casa no matara, solo mi cochila, si me tiran cosas que sabían de mí, no me gustaría que me harías sufrir. Si todo eso me pasara a mí, de este lugar me quería ir. Cuando entro con alguien en esta situación, le pido el ayudo de todo corazón. Cuando veo que me pasa a esos compañeros, me pongo a su lado y le pido el coche de los hielos. ¡Eso! ¡Uy! ¡No hay por ahí! ¡No te juro que se me hagan a mí! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Nos ya nos preparamos con el conocimiento! ¡Eso! ¡Uy! ¡Nos cuento el video yo! ¡Para todas las personas que me hacen el dedo! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala!